¡Está poseyendo todavía! ¡Libre! ¡Libre! ¡Cáigale encima! ¡Cáigale! ¡Repréndale! ¡Repréndale! ¡Cáigale encima! ¡Repréndale! ¡Aleluya! El que después está herido nada más, ¡Cáigale encima y termina ahí! ¡Cáigale encima! ¡Aleluya! Pero ustedes no conocen muchas cosas, a veces uno ve pues ¡Aleluya! Yo antes veía, no sé si ahora también, veía que cuando había un pleito de voz, ahí se tira uno, tiraba al otro. Y cuando uno le noqueaba al otro, inmediatamente le caía encima para rematarlo. ¿Ya? Y ya cuando ya estaba vencido, el árbitro simplemente lo empujaba al que lo estaba rematando, porque ya estaba rematado. En ese caso todavía, ahí no está rematado. Por eso le digo a los soldados, ¡Cáigale encima! ¡Ve los soldados! ¡Aleluya! ¡Que viva! ¡Cáigale encima! ¡Satanás te reprendo! ¡Sal! ¡Demonillo! Y le cayó, caí está encima, ya su nombre. ¡Aleluya! Tienen que ser buenos soldados. ¡Aleluya! Estamos en guerra. Y el soldado de las tinieblas está herido. Entonces, usted está con las armas ahí. Si supiera usted qué armas tiene de parte de Dios, ¡Cáigale encima con las armas! Y el diablo se vuelve polvo. Cuando le cae en nada, ¿qué dirá el pastor? Está medio loco. De repente estoy loco, pero loco, loco, ¿no? ¿Quién vive? ¡Aleluya! ¡Levanten las armas! ¡Vamos a orar para que el Señor confirme el milagro! ¡Después te reciba a buscar!